¿Qué es la economía de Grecia? Buenos días. En el emportado de hoy analizamos la situación de Grecia que se encuentra en la cuerda floja. Entrevistamos a la economista mujer más citada del mundo, Carmen Reinhardt, quien explicó que el país europeo va camino al default a menos que las cosas cambien luego del referendo. Y el lunes se comenzará a discutir el proyecto de reforma laboral en la Comisión de Trabajo del Senado. El presidente de la instancia, Juan Pablo Letelier, informó que ya solicitaron informes a la Organización Internacional del Trabajo para comparar y además que pedirán que un experto de la ONU exponga en la Cámara Alta. El gobierno endureció el tono contra el paro de profesores calificando de rehenes a los estudiantes que no están en clases. La paralización entra en su quinta semana y hoy, desde las 11 de la mañana, habrá una nueva marcha. Te invitamos a informarte a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web y, por supuesto, de nuestra aplicación para iPad.